Es el Bingo G, la tribu mala, es el Charlot, es el Rodinho, es el Juan, es en la casa Y me persino con la última bala, mis palabras como llamarada Que el mami traquea mi garganta, solo esta es la forma de saberlo de una vez por todas Si puede valer la pena volver de entre las sombras, esta es mi forma De retornar del coma y de tirar mi comba, hacer explotar mi bomba Cairán, aunque sea la última rama, cairán, pero de todas maneras allí me verán Cuando esté tirando esta rima, esté subido en la tarima, tirando e infectando las bocinas Porque el Bingo G es el que se avecina, con esa pinche lírica que te intoxica Como cuando comes demasiado cocino, hermano, pero ha llegado el Bingo G El que educa a los bambinos, el que fue y vino, el cabrón que el agua la convirtió en vino Y no soy Cristo, pero yo soy el Bingo, el lírico cabrón, el místico chico No soy Bingo, pero sí, en líricas carnal, me consideran como Carlos Slim en instrumental Por la boca muere el pez, pero también sin buscar piel en el fondo del mar Vas a encontrar a más de uno completamente transparente Tú me ves y tu peor error es ponerte a pensar Que puedes saber lo que en realidad pasa por tu mente Exponentes de la cultura rap Las mujeres cada vez más dudas y los vatos cada vez más parecen rucas Fuck that shit up Dicen que las cosas buenas de la vida siempre vienen en envase Chico, ajayale, esperan por las chaparritas chulas Porque a mí me gustan de lo bueno mucho, wey Te explico, otra vez bien amanecido Siempre he sido agradecido y he permanecido Problemas han aparecido, no me han vencido Sigo fiel en mi street, me alucin como un ácido Seguía saliendo humo de la herida de aquella persona Seguía saliendo humo del cañón de aquella pistola Y la masa encefálica en la cinta asfáltica Y la crítica que no me dice nada Y va pa' arriba como el humo que escala Como la puta montaña, como el Everest Pues que te crees que estos MCs le van a temer a alguien Bienvenimos al fiel, y pasadito como dice la buchonada Ah, estas son mentes en gusanadas It's just way true homie, keep the pace on the truth story This guilty glory, master the ceremony, see The ones you call me, was the ones who chose to ignore me When I was up in a cypher and blowin' my dough, see I been chewing up motherfuckers and spittin' em into pieces Whippin' for a miracle and prayin' to Jesus They need you no feces, I'm sicker than transmitted diseases There wasn't dancin' by your man a few experiments I'm bad now, I stand in the sand with my nuts to my hand Check it, I'm still quick to rip ya I flip the fucking scripture, ain't no better picture Than Hitler amongst the liquor, sick sicker than demons Tryin' to get you, no deniyin' me Sick of fools tryin' me Whenever, however, I'm comin', I'm bumpin' I'm bumpin' all over the city, they're benefitin' You said I'll help my sister, walkin' with your mind What do you mean, don't you want to ask this in a song? Yeah, 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 yeah Si, si say Muchos insisten en que presumir pa' que les hagan caso Y a mí me ven las perras y dicen me caso Con mi miembro en su boca y un chupete suazo Orgulloso de alcanzar las metas y de mis fracasos Siguen sin entender que esto es paso a paso Que la, que la, que la carrera es a fondo Y son soldados rasos Llámenme general cuando me vean con mi mezcal Sí, mira, sí, en la tarima me verás una vez más Cuando el Sherlock aparezca y pues que lo va a impresionar Y ustedes dirán, oye, Sherlock, ¿qué sabes? Pues este es tu funeral, carnal Sí, si te gusta a ti competir Bueno, pues ven aquí, cabrón, que soy buen en sí, sí Claro que sí, de peso completo y por eso lo rezo Tú sabes, hermano, que, 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 en el gueto Yo represento también, claro que sí Tú sabes, cabrón, que las ideas me salen de aquí en la cien De cien en cien han venido y quererte mecer por mi cien No está permitido, no, y no está permitido Yo estoy decidido y por eso vengo a veces Y me pongo agresivo para dos, tres bichos Que vienen diciendo que no traemos nada Tú sabes, lévale, cabrones, venimos Y esta es mi manada, tribu mala en la casa Perros, yeah, Mazatlán, Sinaloa Y Tulcén, Tumán La tribu mala, loco La tribu mala en la casa Gracias por ver el video.